Que tal amigos, ayer por la noche los Kansas City Royals iniciaron la serie de tres juegos con los Piratas de Pittsburgh. En un juego bastante ajustado los reales cayeron por siete carreras a seis. Ahora el equipo tiene 92 derrotas y 52 victorias. El juego de mañana está programado para las seis y cinco de la tarde. Por otro lado, terminando la fecha 29 de la MLS es así como se encuentra en la tabla de posiciones. En la conferencia esta la victoria del Atlanta United sobre el Colorado Rapid permitió que los de Atlanta vuelvan a la cúspide de su conferencia. Los Red Bulls con el empate a tres con el DC United perdió el liderato que lo había conseguido por una semana. El DC United está pisando los talones al Montreal Impact. Por ahora el Montreal estaría clasificando a los playoffs. Mientras que el Orlando City, que ya se quedó rezagado y sus posibilidades de pasar a la postemporada son extremadamente mínimas. Por otro lado, en la conferencia oeste, la goleada del Sporting Kansas City sobre el San José lo volvieron a catapultar a la cima de esta conferencia. El Dallas vuelve a caer segundo tras el empate con el Columbus Crew. Y tercero se encuentra en Los Ángeles FC tras el empate con los New England Revolutions. El Vancouver y el Galaxy están luchando para ingresar a la postemporada. Mientras que San José, que ayer corrió a su entrenador, ya no tiene aspiraciones para llegar a los playoffs. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.